Me siento una flor preparada para nacimiento Es todo lo que siento Momentos de la vida que van encendiendo Todas las luces que yo llevo dentro Dolorosos instantes de conocimiento Y el modo mayor me ayuda a tomar Me siento para viajar Acompañada de mí, libre y en movimiento Es todo lo que siento Y es que no hay dolor y yo puedo vivir Un tiempo para sentir Acompañada de mí, libre y en movimiento Es todo lo que siento Te veo que voy Más allá de mi razonamiento Piensa que lo intento Hay tantos Sacrificios que valen la pena Cómo no verte más en luna llena Ahora que ya despierto Al conocimiento Y el modo mayor me ayuda a tomar Me siento para viajar Acompañada de mí, libre y en movimiento Es todo lo que siento Es todo lo que siento Y es que no hay dolor y yo puedo vivir Un tiempo para sentir Acompañada de mí, libre y en movimiento Es todo lo que siento Libre y en movimiento Libre y en movimiento Libre y en movimiento We talk about freedom Freedom to live where we like Libre y en movimiento Libre y en movimiento Let's know what do we do with that freedom Use that freedom to express ourselves Libre y en movimiento Acompañada de mí, libre y en movimiento Es todo lo que siento Y es que no hay dolor y yo puedo vivir Un tiempo para sentir Acompañada de mí, libre y en movimiento Es todo lo que siento Y el modo mayor me ayuda a tomar Me siento para viajar Acompañada de mí, libre y en movimiento Es todo lo que siento Y es que no hay dolor y yo puedo vivir Un tiempo para sentir Acompañada de mí, libre y en movimiento Es todo lo que siento